Hola que tal y como están y bienvenidos de nuevo Pues ahora tenemos un nuevo código pero para saber sacar al fuego coco de Rot Que es este en el juego de Pokémon Escarlata y Púrpura Pues este código que nosotros vamos a tener Nos van a dar un fuego coco de nivel 5 Un teratipo nivel fuego Una habilidad que se llama mar de llamas Y un objeto Bueno, objeto no viene Pero tiene su naturaleza fuerte Y pues ahí va a decir que viene del origen de dibujos animados Pokémon Solo viene con dos ataques Nada más, placaje y ascuas Pues ya con esto nosotros podríamos después obtener Pues a los siguientes que son de su línea evolutiva Ahora vamos a colocar fuego coco de Rot Y empezamos a colocar lo que es el código correcto Que es 909 Team Up 0 Ahora vamos a sacarlo y ahí está Y solo vamos a retirarlo de la caja para poder ver un poco De él He dejado que descanse Vamos a mirar donde está el fuego coco Lo que le he puesto en la parte inicial Igual el código lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes ya lo tengan rápido y a la mano Creo que lo dejo en la caja 1 Creo que se guardó en la caja 1 Caja 2 Caja 1 Ahí está Fuego coco Ahí está Placaje, ascuas o grigen de dibujos Animados Pokémon Y sumar de llamas Potencia los movimientos de tipo fuego Cuando le quedan pocos peces Pues sí Creo que ya tenemos eso De ahí pues tenemos siguientes a su línea evolutiva Que también lo tengo ahí Skeletics también lo tengo ahí Para que ustedes lo puedan ver Para sacarlo Listo, listo Por ahora solo tenemos ese código Esperamos que se den más códigos Para que nos puedan ir ayudando a sacarlo Más que todo para la parte de Pokémon iniciales Porque estos Para menos que yo no tengo el DLC Para mí es un poco complicado sacarlos Que pronto voy a sacar Voy a comprar el DLC ¿Por qué? Porque hay un evento actual Que está saliendo por diferentes mapas O sea, requiero también Comprar el DLC Eso es todo Y nada más olviden dejar ahí Un like Que con eso bastaría Eso es lo único que les agradezco Así Y muchas gracias por ver Hasta luego ¡Suscríbete!